No te preocupes por tu trabajo, déjalo. ¿Qué quieres? ¿Quieres un techo? Te lo daré. ¿Quieres comida todos los días? Te la daré. Todo lo que tienes que hacer es simplemente sentarte en un lugar y ser dichoso. Te alimentaré por el resto de tu vida. ¿Puedes hacerlo? No, tú quieres estropear algo todos los días. La gente dice que solo trabajan para ganarse la vida. Yo digo, no te preocupes. Te daré refugio. Te daré comida todos los días. No hay problema. Todo lo que tienes que hacer es, quiero ver lágrimas de dicha todos los días. Ese es todo el requisito. No tienes que hacer ningún trabajo. No tienes que servirme. No tienes que producir algo. Nada. Solo siéntate aquí dichosamente. Te alimentaremos. Te veneraremos. Entonces el problema no está en tu trabajo. El problema no está en tu vida. El problema no está en el mundo que vives. El problema es solo que no has hecho las cosas necesarias para que éste fluya a través de esto, sin esfuerzo, bellamente. El trabajo necesario no se ha hecho y solo esperamos que suceda por accidente. No sucede por accidente. Mucha gente en el mundo piensa que Estados Unidos de América es el cielo. Pero las personas que viven aquí no lo creen para nada. ¿No es así? Sí. ¿Sí o no? Mucha gente en el mundo se muere por tener una entrada al país. Abres las fronteras del sur. Diez millones de personas ingresarían mañana por la mañana porque piensan que esto es el cielo. Pero tú no lo estás experimentando de esa manera. ¿No es así? ¿Tú no estás experimentando esto como el cielo? Porque infierno y cielo no es un lugar geográfico. Infierno y cielo es lo que haces de ti mismo. ¿No es así? ¿Se ha hablado demasiado sobre el cielo porque hay demasiadas personas que han hecho un infierno de sí mismas? Si hubieras hecho un cielo de ti mismo, ¿hablarías sobre ir al cielo? Si te sientas aquí y te sientes extático ahora mismo, ¿aspirarías ir al cielo? Estoy preguntando. Una vez sucedió, a principios del siglo 20, una iglesia ortodoxa griega, un obispo de esa iglesia, ¿sabes los ortodoxos griegos? Tienen su propia iglesia separada, tienen su propio papa, que vive en Turquía, ¿sabes esto? Entonces un obispo de esta orden había oído tanto sobre el misticismo indio y quería ir a la India, pero nunca llegó a hacerlo porque tenía que servir la túnica que llevaba. Y después de los 60 años, cuando estaba semi jubilado, él tuvo la oportunidad y fue a la India. Así que vino al sur de la India, cerca de donde estamos, y él quería conocer un místico, a un yogui. Así que alguien dijo, sube a esta montaña, cerca de una cueva hay un yogui sentado, ¿puedes ir? Entonces nuestro hombre fue, escaló la montaña a mitad de camino y continuó. Enfrente de una cueva, un anciano, con una suave sonrisa en su rostro, estaba sentado con sus ojos cerrados. Entonces el obispo fue y se postró. No puede hacerlo, no está hecho para eso. Pero le dijeron que si vas a la India tienes que gatear. Se postró así y con sus cuatro extremidades se levantó. El yogui lo miró con diversión. Obviamente nunca se ha postrado a ningún lado antes. Y él sonrió. Entonces el obispo dijo, soy así, soy un obispo. He servido en la iglesia por mucho tiempo. Pero tengo algunas preguntas, ¿puedes responder? El yogui sonrió y dijo, sí, por favor, cualquiera que sea la pregunta. Entonces el obispo preguntó, ¿qué es la vida a la edad de sesenta? ¿Qué es la vida? Así que el yogui cerró sus ojos, se volvió muy dichoso y dijo, la vida es como la fragancia de un jazmín en la brisa de primavera. Y lágrimas de dicha brotaron de sus ojos mientras decía esto. Entonces el obispo dijo, no, no, no. Nuestro papa nos ha dicho, la vida es como una espina y debemos renunciar a ella. E incluso, simbólicamente, Jesús mismo llevaba una corona de espinas. Así que, ¿cómo puedes decir esto? Nuestro papa dice lo contrario. El yogui lo miró, sonrió y dijo, bueno, esa es su vida. Así que, lo que haces de ella no es debido a dónde estás, lo que eres. Es solo lo que haces de ella, ¿no es así? Entonces, has creado el mecanismo necesario, has creado el sistema necesario, has creado los ingredientes necesarios dentro de ti para hacer esto como la fragancia de jazmín en una brisa de primavera y no una espina. Si es una espina debemos arrancar la maldita cosa, ¿o no? ¿No es así?